Saludos, estamos jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild Y vamos a buscar tesoros por la región de Ozora Por aquí hay un tesoro Así que vamos a ir Ahí está Pues mira, empezamos el vídeo A los 30 segundos Bueno, a los 29 Abriendo el tesoro Un arco de Ozora Que tiene gran ataque Bueno Un arco de Ozora Solo vale la pena cuando Tienes un juego temprano Y no tienes casi nada Porque si no Es mejor el arco colosal Vale Ahora a ver Nos caemos Y ahora Vale Ahí hay otro tesoro Aquí está Espera, Link Link, que está ahí Que está al lado Link Link, no No No, no es por ahí No es por ahí Lo tienes justo delante Ahí está Bueno Bueno, hay una lanza de las aguas Con gran durabilidad Y vamos a quitarnos Esta lanza Bueno, esta es peor No vale la pena Cogemos la lanza Esta es la ubicación Y seguimos buscando tesoros Por aquí quizás Sí, creo que es por aquí A ver Debe estar por ahí el tesoro Por aquí Así que voy a ir por ahí Y a ver Está por aquí, ¿no? Pues por aquí A ver Comprobamos Que no haya nada más El eman Ah, está aquí Está aquí Por eso Era un poco raro Eh, no No le hemos dado Y hay un ópalo Bueno, está bien Esta es la ubicación Ya se va a ir buscando Está por ahí Está aquí Justo aquí Cogemos la trucha Gélida De atrás Eh, aquí Debajo De la De De todo esto De la ciudad Zora Hay un montón De tesoros 100 rupias Esta es la ubicación Aquí justo debajo Debajo hay un montón De tesoros Todo lo que se descaen Y todo lo que No quieren que nadie Encuentre Vamos a mirar Por aquí Está por aquí Así que vamos a ir Por aquí Vamos a ir ¡Gracias! Está aquí el tesoro Lo cogemos a él Y hay Cinco flechas de fuego Bueno, está bien Esta es la ubicación Y a seguir buscando tesoros Vamos a subir aquí Y... Bueno A ver La columna es... Ah, bueno, ahí está el tesoro Nos está cayendo Toda el agua Toda el agua posible Aquí está el link Que, bueno, no sé cómo aguanta esto De hecho, estas aguas No tienen colisión Solamente hacen el efecto y ya está Porque están atravesando el témpano ya Y hay cinco flechas de hielo Bueno, esta es la ubicación Aquí link aguantando Los kilos de agua que le deben caer Porque una cascada así, pues... No sé Aquí hay un cangrejo Aquí hay un cangrejo Y a ver por dónde hay un tesoro más Bueno, vamos a poner témpanos por aquí Ya que seguramente debe estar ahí A ver, a ver, a ver, vamos a nadar por aquí Nadamos No, no encuentro nada ¿Por dónde debe estar el tesoro? No 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 A ver Eh, está por aquí Está ahí, está ahí A ver El tesoro Lo cogemos y Espera un momento Este, este ya lo abrimos Este ya lo abrimos Ah Hemos vuelto Sobre nuestros pasos O sea que no sé Por dónde debe estar, a ver O sea que no sé Aquí está Bueno vamos a A dividir el vídeo en dos Esta va a ser la primera parte Porque ya está bien Cogemos este tesoro Así que si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribiros Y si no os ha gustado También muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!